¿Rosina? ¿Cómo ha ido al servicio del marqués? No esperaba que llegara tan pronto. Si tan corto es el horario, señal de que el trabajo no es muy duro. No te chalces. Ay, me he levantado el alba para nada. ¿Y eso? ¿Te ha descubierto alguien o es que te han puesto de patitas en la calle a las primeras de cambio? No te burles, que lo que he visto no es asunto de broma. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Rosina? No te habrán faltado al respeto, ¿no? Porque entonces me va a oír el marqués ese por muy noble que sea. ¡Tente, Liberto! Al marqués ni le he visto. ¿Pues qué es lo que ha ocurrido para que vengas así de mustia? Ay, Liberto, tendrías que haber visto la cola que había de mujeres aspirando al puesto de criada. Más de cien. Mujeres con niños pequeños sin sus maridos, que no tenían dónde caerse muertas. Que seguro que apenas pueden llevarse un mendrugo de pan negro al buche. Bueno, ni al de sus hijos. Por mucho que nos pese, eso es así. Ninguna rica heredera se va a presentar a unas pruebas para ser chacha. Por eso me he ido, porque... ¿Cómo le voy a quitar el puesto a una de esas mujeres que tanto lo necesita, verdad? Lo sacas poco a relucir, pero tienes el corazón más grande del mundo. Que te prementes la pobreza. Menudo tufo. A mía en la cola. Madre mía, hasta se me han quitado las ganas de subirme al coche del marqués. Bueno, voy a darme un baño de sales para que se me quite el olor. ¿No quieres desayunar? No, no quiero tostadas. Dile a Casila que me prepare algo especial. Para que no se me olvide que soy una mujer rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!